Hola miserables, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro señor, en este vídeo voy a hacer un cameo en la serie de Mundo Miqueon, jajajaja, será una de las muchas apariciones que tendré en ese maldito mundo, haremos un ejército, etc, etc, pero sobre todo, haré cosas malvatas, ¿destruiré ese mundo? Puede que sí, puede que no, eso dependerá de vosotros miserables, pero también os tengo que decir una cosa, y es que estáis obligados a suscribiros a este canal maldito, y también estás obligado a suscribirte a los canales de mis víctimas favoritas, Minipalaki y León Picarón, porque actualmente me he apoderado de su canal, ahora mismo el canal de León Picarón me pertenece, jajajaja, así que estad muy atento porque se vienen cosas bastante interesantes, y no me enrollo más miserables, disfrutad de este corto vídeo, pero será el primero de muchos. bienvenidos, miserables. ¡Hermano, cuánto tiempo te he echado de menos, hermano! ¡Aparta un momento! ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal toda tu vida, mamá y papá? ¿Qué tal toda tu vida? ¿Cómo estás, hermano, 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 hermano? ¡He dicho que te apartes! Vale, 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 vale. ¡Ay, te dije que espacio personal, León Cochino! ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Qué os trae por aquí, Mailexi? Te necesitamos para la batalla. Sombra se ha llevado a todos nuestros súbditos y amigos. Sombra, la última vez que escuché ese nombre, me tuve que esconder en este lugar. Es muy poderoso. ¿Le tienes miedo a Sombra, Leon Rexe? No le tengo miedo, pero estoy criando un ejército de miserables. Tú también, nos estamos preparando todos con grandes ejércitos para enfrentarnos a Sombra. Vosotros también, por lo que veo. Por supuesto. ¿Qué necesitáis de mí? Sí, necesito tu ayuda. Necesito que vengas a la batalla final. Trae a toda tu gente. Sí, sí. Trae un pedazo de Ejército, Leon.exe. Uno que sea para ahí. Juntos reventamos a todos, chaval. Traeré un ejército tan grande que incluso será más grande que el vuestro. De hecho, ¿por qué no te vienes? Vente, vamos a dar una vuelta juntos. Te enseñamos la dimensión oscura, aunque tú vives aquí y ya lo sabes. Gracias a que vivimos aquí. Me lo conozco como la palma de mi mano. ¿Por qué tendría que ir con vosotros? Ah, pues llévanos a un bar cercano, ¿no? Tengo un poco de sed. Aquí no hay bares. Esto es el mundo de los creepypastas. ¿Y por qué te pides un zumo de malagapón? Este lugar es destrucción. ¡Muerte! Aquí no hay zumos de… ¡Maldito seas! ¡No, no, no! ¡Deja ir! ¡Maldita sea! ¿Qué pasa, Vale? ¿Qué pasa? ¡Quieto! ¡Pero no te enfades, hermanito! Está bien, iré con vosotros. Pero tengo prisa, tengo muchas cosas que hacer. Vale, perfecto. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí, me gusta! Vale. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nunca pensé que volvería a ir de la mano contigo. Leonex, te he echado de menos, hermano. De la mano no te confundas. No me caes bien. ¿Qué dice? A ver si soy tu hermano. ¿Tú lo ves normal? Te lo he dicho. Te lo veo normal. Me gustan los héroes. Madre mía. ¿Y en este multiverso ¿sabes quiénes son nuestros padres? Por supuesto que no, idiota. ¿Cómo voy a saberlo? Ah, vale. Vale, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Bueno. ¿Qué vais a hacer aquí? ¿Qué es lo que necesitáis de este lugar? Formar un ejército, ¿venenad Mike? Sí, hay que buscar el portal para regresar a casa. León, tú junta toda tu gente. Pero... ¿Qué hay que regresar? ¿Lo vais a hacer aquí dentro? La batalla va a ser en el mundo exterior, porque aquí tenemos mucho poder. Efectivamente, León Xe. Interesante. Me gusta cada vez más vuestra visión. ¿Qué ahora, León? ¿Qué ahora, León? Ven acá. ¿Qué pasa? Ven aquí. ¿Qué pasa? Vale, vale. ¿Qué pasa? Ahora hay que buscar. No te va a gustar para nada, pero en este mundo hay una pedernícala. ¿Qué dices? ¿Pero cómo vamos a ir a buscar una pedernícala? ¿Estás tonto? Sí, porque necesitamos... Sí. ¿Qué es eso? Es un... Es un héroe. Este multiverso es muy raro. No me gustan los héroes. Necesitamos toda la ayuda posible. Vale, vale. A ver, León Xe, si a ti no te molan los héroes, que es normal porque yo soy un héroe y soy el mejor del mundo, puedes quedarte por aquí buscando tus tropas, tus ejércitos y todo, y reunimos y unimos fuerzas para luchar contra Sombra. Aún no tengo nada creado porque estoy aumentando mi fuerza. Cada vez tengo más poder y con ese poder voy a crear un ejército inmenso. Vale, me sirve. ¿A ti te sirve, Mike? A mí me sirve. Perfecto, pues hala, fuera de aquí. A crear un ejército inmenso y cosas. Nadie me echa de mi propia casa, así que lárgate tú, maldito. No.